Hola amigos, hoy fue una etapa dacariana-dacariana, 340 kilómetros de especial, muy exigente, mucha navegación, bastante navegación, tuvimos un problema bastante serio, si es el término, porque el combustible no alcanzó para el reabastecimiento, perdimos mucho tiempo, lamentablemente, bueno, no sé cuál ha sido el tema, pero esto es así, la verdad que lo importante del día es que me he sentido más cómodo de la moto, podríamos estar mucho más adelante, pero lamentablemente por el tema del combustible nos retrasamos demasiado, sin embargo, la etapa ha estado muy linda, con muchos fesh-fesh, caminos rápidos también, de mucha piedra, y bueno, hemos andado mucho tiempo a orillas del mar, un espectáculo, la verdad que me divertí bastante, y bueno, el enlace último ha sido de 200 y tantos kilómetros, que bueno, por eso estamos un poco tarde, aparte que hemos salido muy tarde también, los autos salieron primero, contento, la verdad que muy agradecido a Dios, ahora estamos en San Juan de Marcona, para mí no es muy lindo este lugar, porque aquí fue donde me accidenté, y eso fue de, bueno, pero mañana ya tenemos otra etapa de acá, de San Juan de Marcona a Arequipa, y tenemos algo muy similar a lo de hoy día. Un abrazo, muchas gracias por seguirme.